Muy buenas tardes a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con San Simón. Hoy estamos haciendo una protección. Les voy a enseñar la protección que estoy haciendo para, o hice, para una clienta que mandó a hacer una limpia con abre caminos y le hice su limpia, le hice su protección para que después de la limpia ella quede protegida porque a veces mandan a hacer limpias con abre caminos pero no se protegen, entonces en cualquier momento le puede entrar la mala energía o el mal de ojo o trabajos espirituales y hay que volver a limpiar. En este caso, pues ya ven que ella se preparó con la fuerza de San Benito. Mis preferidos son San Simón, San Miguel y San Benito cuando hago una protección. En este caso, la hice con el poder de San Benito también. Tengo el rosario que la va a proteger. Tenemos las imágenes y ciertas cositas que van dentro del frasquito, ¿verdad? Que es un corazoncito, ¿ya ven? Bien delicado y sobre todo tiene el aceite sagrado con las serpentinas, las serpentinas, las escarchitas para que ella brille donde ella esté, donde ella entre. Ella siempre va a ser la luz y todo el mundo la volverá a ver de lo hermosa que es y la suerte que carga. Así que si a usted le interesa una protección como esta, pues déjemelo saber al 203-509-0813. Siempre recomendado después de una limpia y un abre caminos hacerse una protección. Entonces, aquí les dejo esta hermosa, hermosa protección que la acompañará a ella donde quiera que esté. Ya ahí no va a haber mal que le entre a ella porque va a estar tan protegida que no va a haber ninguna persona que le vaya a hacer el daño. Ni mal de ojo, ni mala energía, ni brujería. ¿Por qué? Porque ella ya está ahí adentro con los aceites sagrados para que nadie la toque en mal. Así que ya les digo, si les interesa tener la protección personalizada por mi persona, llámeme al 203-509-0813. Esta es la protección hermosa, delicada y sobre todo con una fuerza espiritual que lo mío siempre lleva una fuerza espiritual para que ustedes vivan en abundancia con muchas bendiciones, mucho amor, pero sobre todo mucha salud porque si no tenemos salud no nos brilla nada. Así que yo les hago siempre las protecciones cargadas de una energía enorme. Más si yo los amo a ustedes, ustedes van a andar cargados. Una protección con una energía increíble. Así que nada, si te interesa un amuleto de estos, pues hágamelo saber y yo encantada se los estaré mandando. Este es para una clienta mía que me había atrasado en enviárselo, pero ya está hecho y ya está para salir hoy mismo para mi clienta. Los amo, los quiero, los adoro y ya sabe, pregunte por el corazón de protección que es el que personalizo. Así que tengan muy, pero muy buenas tardes y nos vemos en el próximo, próximo video.